Las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor, que hace que mi ciudad, brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad, me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia se vea cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de las noches de confesa. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor, y eso me da. Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad, que por callado ven la luna rodada. En París hay lindos puentes, pero no es calle corriente. Las luces de mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad, me están llamando, me llaman. Qué buenos los jazmines bajo el sol de Andalucía, Pero yo extraño el aroma que hay en nuestras miserias. Mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Dos domingos en el rastro, no son como en el abasto, mi ciudad, me voy para mi ciudad, Las luces de mi ciudad, las luces de mi ciudad, me están llamando, me llaman. Sus letreros luminosos, esos hombres tan huertosos, hasta de quinta avenida, Llevenme a andar por Florida, antes de que sea tarde, quiero estar en Buenos Aires. Los hombres, espérenme, voy para allá, yo quiero estar en mi ciudad. Las luces de mi ciudad, llamando, me siguen en mi ciudad, me fallo. Gracias por ver el video.